Yo, antes de hacer Amway, pues nunca había escuchado el término de verdad liderazgo. Yo, pues sí, uno escucha que el líder del colegio, el líder del salón, el líder, el líder, pero uno no tiene eso muy claro, o sea, el líder suena como, sí, como el que todos siguen, como el que tiene más influencia, pero uno no entiende eso y además que uno piensa que el liderazgo es como algo, como la persona que nace con ojos de color azul. Ah, nació con los ojos así, entonces por eso él tiene los ojos azules, ¿entiende? O como si fuera algo así místico, ¿no? Y entonces, y claro, como uno no influye ni a la mamá, uno no influye ni al hermano menor. Cuando entro a Amway y que uno entra a Amway, pues digamos yo en lo personal, uno no entra a Amway porque es la número uno en el mundo, digamos en mi caso al comienzo. Uno no entendía eso y tampoco te lo mostraban de esa manera, que Amway es la número uno del mundo, que aquí, mejor dicho, tú te comes, que Amway hace los productos, mejor dicho, con tierra de Saturno, que esto tiene un, no, 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 nada. Uno entra a Amway porque te dicen, mire, si usted hace Amway, se hace millonario y compra dos aviones y mire lo que Luis Costa ha conseguido y mire esta mansión y este anillo y esos 40 Rolls Royce que tiene esa persona y los 80 millones de dólares. Y entonces uno, yo quiero eso, o sea, a usted no le importa más, sino que usted entra a Amway, en mi caso, por esa recompensa que te muestran. ¿Qué productos ni qué nada? O sea, eso era hacer el billete y ya está. Y dentro de ese proceso, pues obviamente empieza uno o lo empiezan a uno a capacitarlo. ¿Qué es capacitarlo? Pues te empiezan a dar audios para que tú escuches personas exitosas dentro del negocio. Empiezas a leer libros, ¿no? Digamos, el primer libro, lo que yo me leí fue Escuela de Negocios, el negocio del siglo XXI, esta serie de Kiyosaki. Y pues ahí uno empieza a descubrir por qué uno es pobre y que no son cosas de Dios, ni de la suerte, ni una maldición, sino que pues uno es pobre porque el coco no da, porque uno carece de conocimiento, carece de información. Y porque uno no está pensando, o sea, uno no entiende un carajo. En ese orden de días también empiezas a leer cómo ganar amigos e influir sobre las personas y descubres que ese es el mejor libro de liderazgo que existe en el mundo y que la mayoría de personas ni lo entienden ni lo conocen. Y empiezo a descubrir también un señor que se llama John Maswell. Y John Maswell es que se lo recomiendo a todos para que cuando tengan espacio vean por YouTube. Tiene muchas conferencias y tiene más de 40 libros. Se llama John Maswell. Si alguien lo quiere escribir por el chat, me ayuda para que lo puedan escribir porque ese Maswell uno se pega una enredada y con el John también porque el H va al otro lado. Entonces empecé a leer sobre ese man. Y fuera de eso, pues la primera persona que a mí me entrena para construir ese negocio pues es José Bobadilla. José Bobadilla, para los que pronto no lo conocen, es uno de los empresarios más exitosos del mundo del Network Marketing en Abre Hispana. Y obviamente con la número uno que es Amway. Y pues Bobadilla solo hablaba de liderazgo, liderazgo, liderazgo. Y yo empiezo a descubrir lo que es el liderazgo. Entonces tú empiezas a escuchar a John Maswell y John Maswell te dice que todo en la vida, sea lo financiero, sea lo religioso, sea lo político, sea lo deportivo, sea lo familiar. Todo en la vida se levanta o se cae por el liderazgo. Que el liderazgo lo es todo. Entonces uno entra a Amway. ¿Y qué hay que hacer? Ah, no, esto es muy fácil. Esto es fácil, fácil. Vea, usted se registra a Amway y empieza a consumir los productos porque son muy buenos, ¿sí o no? Bueno, ah, listo. Entonces usted prueba los productos y usted, ah, no, sí, esto es muy bueno, qué bueno. Ah, los productos son biodegradables, ah, biodegradables. Uy, el detergente es una verraquera. Usted se emociona, ¿no? Y entonces usted dice, ¿y qué hay que hacer? Ah, no, fácil, fácil. Usted conoce gente que se cepille la boca y uno que dice, claro, sí, muy bien. Usted conoce gente que use desodorante y uno dice, claro. Y tú a usted le dicen, y me acuerdo que le preguntan a uno, ¿y cuántas personas usted considera en el mundo que usen desodorante, se cepille en la boca, usen champú, usen jabón, tengan que usar productos para lavar o hacer aseo en su hogar? ¿Cuántas mujeres tú conoces que usen maquillaje? Entonces, ¿qué responde uno? No, pues todo el mundo. Eso es, usted para donde usted mire ese, todo el mundo, todo el que tenga un brazo, ahí tiene que haber desodorante. Todo el que tenga muelas, ahí tiene que haber crema de dientes. ¡Fácil! Ah, muy bien. ¿Y usted qué opina de estos productos? ¿Buenos o malos? No, muy buenos. Muy buenos. Y usted, si uno que son concentrados, rendimiento, además, si usted puede tomarse un suplemento que venga de origen orgánico, natural, una belleza. Una suplementación comparado con la basura que venden allá afuera, que es sintética, química, que nada que ver. ¿Cuál cree usted que la gente desearía comprar? No, pues esta. Esta. Ah, fantástico. ¿Y usted cree que la gente le va a gustar? Claro. Ahora, Cristian, otra pregunta. ¿Usted cree que la mayoría de personas allá afuera quieren ser ricas o pobres? No, pues ricas. ¿Quién no quiere ser rico? Todo el mundo quiere ser rico. ¿La gente qué va a preferir, Cristian? Tener un negocio propio, emprender, tener el control de su tiempo o tener que ir a un empleo, cumplir un horario y someterse a un salario que le quieran poner según lo que paguen la hora o el mes. No, pues la gente quiere tener el control de su tiempo. La gente quiere emprender. Obvio, ¿sí o no? Listo. Ahí está el negocio. Entonces, usted empieza a recomendar. ¿Quién te va a decir que no? Los productos. Usted empieza a recomendar el concepto de consumo inteligente. Usted empieza a recomendar la oportunidad. Y listo. Esto se va como la espuma. Entonces, claro. Fácil, ¿no? Usted sale. Usted sale porque usted se va a comprar los dos jets. Los ocho Rolls Royce que están ahí con estos productos. ¿Quién no va a querer hacer esto y consumir esto? Y bueno, de acuerdo a esa historia, pues uno sale, ¿no? Y pues yo no sé ustedes, pero voy a hablar de mi caso y usted va evaluando. La primera persona que yo le comenté que estaba conmigo en ese mismo instante era mi madre. La mamá, o sea, la persona que más va a llorar el día que uno se muera si me muero primero que ella. O sea, la mamá, donde usted parió, donde usted salió, el dolor. Entiende el dolor de parto, o sea, el sentimiento, el cordón umbilical, el todo. Tu madre, tu madre. Entonces yo digo, mamá, estos productos son una berraquera. Y tu madre lo primero que te dice, eso es del diablo. Estos productos aquí ni loco me va a traer, eso es malo. Entonces así empieza tu influencia. Así empieza la construcción del negocio con lo que usted se iba a hacer millonario. Y pues usted continúa. Y después yo llegué y le pregunto a Bobadilla. Bobadilla, ¿qué hay que hacer para crecer en este negocio? Para crecer en este negocio como usted. Me dijo, esto es fácil, fácil. A todo el que llega aquí crece rápido. Pero me lo dijo en serio. ¿Así? ¿Y cómo es la vuelta? ¿Usted es capaz de poner 30 personas en su casa y yo voy y les presento el negocio y los que quieran los auspiciamos? Y yo le dije, pues sí. Yo conozco mucha gente en Cali, Colombia, varada, sin un peso, buscando oportunidades. Entonces, que estoy seguro que si uno le muestra esto, pues van a querer escuchar. ¿Listo? Entonces, ese fue mi primer mega plan con Andrea. Y yo cogí una lista y empecé a llamar a todos mis amigos. Entendiendo que yo, cuando empiezo a hacer el negocio, yo era una de las personas que más dinero ganaba dentro del sector de mis amigos. Porque yo emprendía y tenía negocios de comida. O sea, no era millonario, pero sé que ganaba un poco más que la mayoría. Que estaban buscando un empleo, mirando qué hacían. Y yo los llamo, y yo llamo más o menos 40 personas. 40 personas. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? No, bacano, mirante. Es un negocio potente, potente para que nos hagamos millonarios. Mira, esto es la locura, la locura. Y bueno, va a venir un amigo que es un experto sobre la materia. Y va a ser a las 7 de la noche en el restaurante tal. Para que vengas y escuchemos. Y si te gusta, nos asociemos y hagamos, pero billete del bueno. Y Elizabeth me decía, uy, bacanísimo. Eso es la actitud. Si a mí me gusta, es cosa. No, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. De una. Y entonces yo iba apuntando. Ah, Elizabeth Meneses, listo. Chulo. O sea, una palomita. Y así iba llamando. Y llamé 40 personas. Y más o menos 25 me dijeron que sí. Que de una. De una, Cristian. Usted sabe cómo es conmigo. O sea, usted es firme, yo firme. A mí, a mí, ¿dónde están los negocios? Usted me llama y yo estoy, dijo Cristian. Y yo, no, pues yo estaba potente. Entonces yo llamé a Bobadilla. José Bobadilla, listo, hermano. Miércoles 7 de la noche ya tengo 25 personas confirmadas. Andrea, ante esa situación, va y me compra ropa. Va a un almacén. Llámese Sara o Arturo Calle. Llega un almacén de ropa casual. Y me compra un pantalón, una camisa, una correa, un par de zapatos. Compramos un tablero. Todo, ¿no? Para el evento millonario. Y acomodamos los asientos. Colocamos todo. Y a las 7 de la noche no llega nadie. A las 7 y 5 llega José Bobadilla. Y me dice, ¿y dónde están las 25 personas? Entonces yo le digo, no, usted sabe cómo es aquí la gente en Colombia, ¿no? Es un desastre, ¿no? La gente es muy incumplida. Más el tráfico, el tránsito. Usted sabe, ¿no? Sí, pero vea que ahí llegó ya mi papá. Que obviamente mi papá estaba en el restaurante. En conclusión, para no hacer la historia tan larga, no llegó nadie. Solo estuvo mi hermano, mi papá, mi mamá. No sé si estaba mi mamá, creo que mi papá. Y estaba mi suegro. Y ya. Y así empieza mi negocio. Y ahí me doy cuenta de una gran verdad. Adivinen cuál es. Que uno no es líder y que uno no lo sabe. Que uno no es influyente y que uno no lo sabe. Y uno descubrir eso duele. Duele en el ego. Y eso tiene mucho que ver en el negocio. El resultado que uno tiene en el negocio es proporcionar a la capacidad de liderazgo que uno tenga. Ayer hablaba con una persona nueva que entró al negocio, que creo que hoy está aquí conectada, Lida. Y Lida me preguntaba, bueno, cómo es la mejor manera de construir la estructura para calificar en el negocio. Si hacía trabajo de profundidad, si ponía mejor frontales, la técnica, o si mejor trabajaba de tres en tres. O cómo trabajar esa carreta, pues. Y yo le dije, mire. Cualquier estrategia que usted haga va a funcionar. Profundidad. Anchura. Tres en tres. Cuatro en cuatro. La sombrilla. Aquí para los que están perdidos estoy hablando de cómo se arma la estructura para hacer el negocio para los que están haciendo esto profesional. Cómo armar la estructura. Y hay muchas organizaciones que, pues, tienen definido una estructura de cómo se debe armar el negocio para calificar. Por ejemplo, en la que a mí me enseñaron, a mí me enseñaron a hacer frontales a como si no hubiera mañana. Usted lo que ponga, lo que llegue frontal. Y se acabó. Ah, bueno. Pero habían otras organizaciones que no hacían eso y no trabajaban solo profundidad. Es más, la manera en que Amway recomienda, según su experiencia, según su experiencia, analizando muchos negocios en el mundo y negocios que crecen y negocios que son sustentables, que son rentables, que se sostienen y que, bueno, logran grandes cosas. Pues, Amway recomienda mucho el registro de tres en tres. O sea, tres frontales y que esos tres crean otros tres y así sucesivamente, ¿no? Es lo que más recomienda Amway. Un negocio balanceado, llaman ellos. Pero el punto a lo que voy es que yo le decía a Lida es que, mire, yo conozco embajadores Corona o personas que han construido grandes negocios a nivel de embajador Corona con diferentes técnicas. Algunos han usado la técnica de la anchura, otros de la profundidad. Hay líderes que simplemente han hablado de la educación y casi no tocan el tema de los productos y han sido embajadores Corona. Hay líderes que solo trabajan desde el producto, la experiencia de marca y han llegado a embajadores Corona. Yo no soy nadie y yo no sé qué es mejor o qué es peor. No lo sé. No sé cuál técnica es más efectiva, cuál no. Pero lo que sí sé es que todas las personas que son líderes construyen el negocio. Sin importar tanto la técnica que tú desarrollas. La técnica es el liderazgo. Si tú eres líder, si te pones 30 frontales, te vas a hacer diamante. Si tú eres o te desarrollas o te formas como líder, si trabajas de una línea en una línea, te vas a hacer diamante. Si tú eres líder y desarrollas liderazgo, pues usted lo hace de tres en tres, se hace diamante. La calificación o el resultado del negocio depende de la capacidad de liderazgo que yo tenga. ¿Y qué es liderazgo? Bueno, si tú le preguntas, yo más vuelvo y repito, termina siendo como una persona influyente, persuasiva. Pero aquí viene la gran pregunta, lo que va más de fondo. Liderazgo en este negocio es la capacidad que usted tiene de comunicación con usted mismo. Acá. Si acá está bien, esto, esto que se llama cerebro, todo funciona. Pero aquí es donde va a estar la mayor batalla que uno tiene en la vida. Ni siquiera en ambos. Esto aplica para la vida. Es en esta mente. Algo que caracteriza a los líderes y que yo he aprendido o he visto es que los líderes son demasiadamente convencidos sobre lo que están desarrollando y van a muerte por eso. Una cosa que una vez le aprendí a José Bobadilla es que yo estuve más o menos. Bueno, yo donde más estuve fue en su proceso de diamante ejecutivo a doble diamante, porque André y yo hacíamos parte de una línea que en ese entonces las calificaciones eran diferentes a ese nivel como hoy en día. Pero hicimos parte de su calificación de doble diamante. Y logré estar en su ambiente cuando él pasó de doble diamante a corona en un año. Él tenía doce y pasó a corona en un año, corona en un año. O sea que levantó seis líneas, lo que equivale a un diamante en un año. Y pues eso fue sorprendente, obviamente. Y cuando yo le pregunto cuando llega corona y le digo ve José. Y usted no dudó porque cuando usted va en carrera de calificación y esa es una de las razones por lo cual muchas personas no logramos calificar o no logramos crecer. Es porque tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a la derrota, tenemos miedo a no lograr el objetivo. Y por eso es que uno dice no, vamos suave, con paciencia y vamos poco a poco. Y está bien, no estoy criticando eso, porque yo también hago así, pero con calma, con calma. Porque el que mucho abarca, poco aprieta y empiezo con todas esas teorías pues para justificarme. O sea, normalito. O sea, yo hago parte de ese club del miedo. Pero ya hablándolo en el caso del que aquí es donde viene la historia y el aprendizaje y lo que se trata el liderazgo. Es que cuando yo le pregunto, ¿y tú no tuviste dudas? Y él me dijo nunca. Porque cuando tú permites una pequeña duda en tu cerebro, esa duda es como un radical libre que va contaminando otra neurona. Y eso, donde usted le dé confianza, se te vuelve un cáncer cerebral matasueño. Y tu neurona siempre se va a devolver, porque es lo natural. Liderazgo es eliminar esa duda e ir a muerte por un objetivo. Y yo fui a muerte por mi corona. Y como él lo creía, tenía la meta y se fue a muerte por él, pues el universo conspira y lo hizo. Es un berraco. Pero aquí es donde viene la enseñanza. Los líderes no dudan sobre lo que están haciendo. Pueden tener temor, pueden sentir miedo. Claro, normal. Pero van por ello. Y si usted me pregunta, y eso es todo lo que yo les hablo de mi experiencia. Y personal y que veo, ¿no? Bueno, Cristian, ¿y qué necesito para crecer? Eso, por ejemplo, me lo preguntaba ayer Lida. Normal, ¿no? Normal. Alguien nuevo que quiera hacer el negocio, que está con la energía y con la convicción. Y si usted me pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo es la manera para crecer en este negocio? Yo solo conozco una manera para crecer en Amway. Es la única que a mí me ha funcionado y que yo he visto que le funciona a otras personas. Eso no tiene nada que ver con la técnica. Y se llama estar en modo calificación. Y las veces que yo más he crecido en este negocio es cuando estoy en modo calificación. Y tomo la decisión y voy por ello. Claro, el error es pensar que cuando usted califica ya usted se acuesta a dormir. No, pues es un negocio. Hay que, como cualquier empresa, como cualquier compañía, es un negocio. Entonces, una de las cosas que tiene el liderazgo es tener esa capacidad de enfoque sobre lo que usted quiera e ir por ello. Por eso es que usted va a escuchar mucho el negocio de Amway, su negocio de liderazgo. Que dentro del liderazgo hay que el negocio lo respaldan productos. Sí, que en el negocio hay que tener clientes. Pues claro, que hay que hacer una red, pues obvio. Que hay que dar planes, claro, obvio. Que hay que hacer presentaciones, sí. Que hay que meterse en el tema del marketing digital, pues claro, es el hoy. El social, por supuesto. Que el seminario, claro. Que leer libros también. Escuchar audios, obvio. Pero si todo eso que se hace no tiene un objetivo o una razón de ser, es tiempo muerto. Y empieza uno a andar como en el círculo de la rata del network marketing. Y vaya, salga de ahí, papá. Por eso, una recomendación que les hago. Y por eso te dicen que Amway es del liderazgo. Y el que no entiende eso, se mete a otro multinivel, se pone a hacer otras cosas. Normal, normal. Porque es que Amway es exigente, si les soy sincero. Es muy exigente. Porque en este negocio mete, por ejemplo, Estrella, ¿cuánto es su salario por estar aquí metida? Nada. Nada. ¿Cuánto le están pagando a Juan David Fernández por esto? No, nada. ¿Quién le pagó a usted para que entrara a Amway? ¿Quién te paga para que usted dé planes? ¿Quién es aquí empleado jefe de alguien? Nadie. Esto es muy berraco. Esto es a punta de inspiración. A punta de influencia. A punta de elevar los estándares y las aspiraciones de otras personas, empezando por la propia. Eso es muy jodido. Si yo coloco aquí en Londres, en Facebook, en cualquiera de los grupos, o pago publicidad. Y digo, compañía o compañía americana busca asesores de ventas para trabajar 40 horas a la semana. Con un pago básico de 1.200 libras al mes, más transporte, seguro médico, etc. Y adicionar una comisión del 20% sobre las ventas. Por favor, enviar hoja de vida y presentarse en tal oficina para las entrevistas. Si hacemos ese experimento en Londres, en Buenos Aires, en Bogotá, en Nueva York, en Chicago, en Manchester. ¿Ustedes quieren ver qué pasa? Eso se llena y eso son colas, papacito. Empleo, claro, ahí estamos. Obvio, se llenan. Y si yo los tengo como empleados y le estoy pagando a 1.200 libras el mes, o 1.000 dólares, o un millón de pesos colombianos, lo que sea. Le digo, bueno, muchachos, Diana, el trabajo es el siguiente. Todos los días tenemos que hacer 100 llamadas, ¿ok? Está la lista de prospección. Vamos a hacer dos, tres presentaciones por teléfono de esas llamadas. Y vamos a hacerlo de 7 de la mañana a 9 de la noche. Vas a tener cuatro horas de descanso en el mediodía y trabajamos. ¿Qué cree que hace Diana? ¿Qué cree que hace Juan Carlos? ¿Qué cree que hace Marisa? ¿Qué cree que hacemos la mayoría? No, pues me están pagando. Es que ese cerebro de empleado es muy berraco. Eso es muy berraco. Eso empieza uno a llamar. Si esto mismo uno lo hace en el negocio de uno, créame que uno califica. Solo si uno medianamente tuviera la actitud de empleado en su propio negocio. Ahora, si uno tiene la actitud de líder y de soñador y de ponerse claro un objetivo y una meta y sabe para dónde va, lo que usted quiera hacer en este negocio lo consigue. Y eso no tiene nada que ver ni con Amway, ni con los productos, ni con tu equipo de apoyo, ni con el internet, ni con el social selling, ni con los audios, ni con el libro, ni con el Network Marketing Pro, ni con nada. ¿Sabes qué tiene que ver todo eso? Con tu liderazgo. Usted siempre va a escuchar Amway, es un negocio de liderazgo. Y uno aquí tiene que sacar lo mejor de uno. Y por eso es tan aburridor el tema. Pero también a la vez tan bendecido. Porque este negocio cuando uno es mediocre no pasa nada. Y uno se aburre de eso. Porque usted le da, y 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 le da. Y uno cree que uno está poniendo lo mejor de uno. Pero realmente uno se tiene que preguntar, ¿has puesto lo mejor de ti? ¿Y lo has hecho de manera constante? ¿O lo haces por momentos? Depende de la emoción. Depende del estado. Depende del ambiente. Y ahí es donde empieza a notarse la diferencia entre los que logran grandes resultados y los que no. Por eso una recomendación y uno de los mejores consejos, y que te los transmito, y que yo intento más o menos tenerlo en mi mente, es que lo ha gustado Ramírez. Y es que el líder de Amway se forma con la meta diaria. Porque es lo único que uno puede controlar. Y el negocio de Amway se construye día a día. Pero de manera constante. Entonces, una presentación a la vez. Un cliente a la vez. Un audio a la vez. Un libro a la vez. Una presentación de negocio a la vez. O de producto. Un contacto a la vez. ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Porque tengo un sueño. Porque tengo una meta. Y bajo ese parámetro de construcción diaria y de constancia. Es que uno puede empezar a tener resultados en este negocio. La primera persona que tú tienes que influir en este negocio es usted mismo. Que usted esté seguro de que va a hacer esto. Y que usted va a empezar a trabajar por ello. Este negocio no se trata de perseguir a nadie. Tú no tienes que perseguir. La gente va a querer trabajar contigo cuando saben para dónde vas. Pero tienen que ver la actitud. Tienen que verte, ahora sí, hacer los básicos. Que estamos en el tema de las redes sociales. Entonces, estás colocando posts constantemente. Estás trabajando. Estás llamando. Estás promoviendo. Estás diciendo, vamos a hacer tal cosa. Vamos a hacer tal otra. Nos vemos en el Network Marketing Pro. Estoy en el Entre Socios. Entonces, tienes la actitud adecuada porque tienes un sueño. Y eso es lo que va a generar la energía para que tu negocio funcione. Para que tu negocio crezca. Para que alguien quiera acercarse a ti y decir, hagamos equipo. Vamos a sacar esto adelante. Ahí es donde está realmente el secreto de negocio. No es un audio como tal. Ni un evento como tal. No es una línea de productos como tal. Ahorita está Skin Nutrition. Fantástico. Pero de pronto en cuatro años esa línea ya no está. Y hay otra nueva. Ahorita viene el plan de compensación de Amway. Nuevo. Que es el, bueno, para América Latina y casi para el mundo. El tema del 3%, el 6%. La nueva opción de llegar a bronce. Los multiplicadores. Y pone un dinero interesante sobre la mesa. Genial. Pero dentro de tres años va a haber otro. Ahorita en Amway hay un presidente de la compañía. A un CEO. Un señor de la India. Que no sé cómo se llama. Chévere. Aparece en redes sociales. Se ve buena gente. Bacano. Trabajando y haciendo lo mejor. Pero en tres años es posible que ya esté otro. Las personas que tú estás viendo con las que estás trabajando hoy tu negocio. Fantástico. Ellos quieren. Pero es posible que dentro de tres años ya estén otros. Además es posible que usted ni siquiera ya esté en Amway. ¿Qué te quiero decir? El tiempo pasa. Las cosas siempre están cambiando. El mundo es dinámico. La pregunta es. ¿Usted? ¿Qué quiere? ¿Para dónde va? ¿Y qué va a hacer? Y al final. Lo que marca todo el discurso sobre el liderazgo de hoy. Lo que marca toda la diferencia. Más si uno tiene liderazgo. Porque el liderazgo se va ganando con el tiempo. Con la experiencia. Mira que vas teniendo pequeñas victorias personales. Cuando tú empiezas en Amway y te ganas tus primeros 100 dólares. Y guau. Cuando tienes tus primeros clientes. Cuando alguien te llama y te hace tu primer pedido. Cuando alguien te llama y te dice. Cristian. Quiero entrar con usted en Amway. Usted dice. Hay cinco planes y todos me sacaron de la lengua. Y este me llamó. Y quiere entrar conmigo. Qué cosa tan rara. O sea. Cuando te pasan esas cosas. Cuando alguien te dice. Mira. Tengo tres personas para entrar al negocio. Cuando vendes mil dólares por primera vez en un solo cliente. Cuando cada vez estás escuchándote un Network Marketing Pro. Cuando cada vez estás escuchándote un audio. Todas esas pequeñas cosas. Y todas esas pequeñas victorias personales. Es lo que te va formando en un líder. Es un proceso. Yo todos los días me hago un líder. Todos los días me estoy desarrollando como líder. Y siento que. Donde más me desarrollo como líder. Es en mis fracasos. Es en mis miserias. Es en mi frustración constante. Porque es ahí donde se forma el carácter. Cuando usted está a punto de renunciar a todo. Y eso no aplica solo para ambos. Y esto es en la vida. No sé si los que hacen este negocio. En algún momento han pensado. Este negocio es una mierda. Y más que el negocio. No tanto. Uno no le echa la culpa al negocio. Sino a la gente. O sea. Uno siempre. Los que es juntas con los que. Uno muy toro. O sea. O sea. Y claro. Cuando usted se frustra. Bueno. Usted ya sabe. Normal. Y que usted siente que. De pronto ha trabajado. Ha trabajado. Ha trabajado. Y que no pasa nada. Que realmente. Sobresaliente. Llamémoslo así. Sobresaliente. Y usted quiere renunciar. Es en esos momentos. Que su destino. Que su destino. Toma forma. Es en esos momentos. Donde se forja tu carácter. Es en esos momentos. En donde sale un verdadero líder. Y transforma su realidad. Y la realidad. De lo que lo rodea. Jamás. Jamás. Esperen. Tener el momento perfecto. Para hacer algo. Ni para empezar ese negocio. Ni nada. Jamás. Simplemente. Toma la decisión. Y ve por ello. Tenerife. 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 Gracias por ver el video.